Estudió bachillerato artístico mientras hacía sus pinitos como actor en la serie de televisión. Abuela de verano, dirigida por Joaquín Oristrer y producida por Televisión Española. Después inició la carrera de comunicación audiovisual sin completarla. Debutó en el cine con varios cortos antes de participar en Pretextos. 2008, drama con dirección y protagonismo de Silvia Mundt que también contaba en su reparto con la presencia de Laia Maharul. El mismo año logró su primer personaje protagonista en El Juego del Ahorcado. Versión cinematográfica de una novela de Inma Turbao en la que el catalán mantenía una relación con Clara Lago. Por su interpretación fue candidato al Goya como mejor actor revelación. Su última serie se tituló Los Nuestros y en ella trabajó con dos de los mejores actores del momento. Antonio Fernández y Luis Fernández Verla. Junto a Mario Casas y María Valverde intervino en dos adaptaciones de Federico Mottia. Tres metros sobre el cielo. 2010. Y Tengo ganas de ti. 2012. Trabajó junto a Saoirse Ronan en Hanna. 2011. En El sexo de Los ángeles. 2012. Se creaba una relación triangular con Astrid Berries Frisbee y Llorence González. En televisión también formó parte del reparto de las series Punta Escarlata. Luna. El misterio de Calenda o el corazón del océano. En 2015 participó en la serie Carlos. Rey y emperador donde dio vida al personaje protagonista. Carlos I de España. Se sv a la planhistó en mi vida. El galá quoi? Gracias.